Exclusivo Orbeo López entregó 100 mil millones a ex contratista en la alcaldía de Daniel Quintero. Los contratos fueron priorizados por Aletia Arango, quien pasó por la alcaldía de Medellín y fueron entregados a la firma relacionada con un ex gerente de la EDU en la alcaldía de Quintero. Medellín, Antioquia. Caracorradio conoció que un polémico contratista de la pasada alcaldía de Daniel Quintero Calle, Calice Arquitectos S.A., recibió cuatro millonarios de contratos priorizados por parte de Almeida López en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, adjudicación que fue acelerada por la funcionaria de la alcaldía de Quintero y la ONG de Aletia Arango Gil. El contratista tiene participación en al menos cuatro contratos de la ONGRE en los municipios de Jericó, Valdivia y Ángelópolis, Antioquia, y Puerto Boyacá, en Boyacá. En el caso del contrato, el Jericó es de 16 mil millones de pesos y fue entregado a la Unión Temporal CISCAP-Contenciones, conformada en un 30% por CIS Organización S.A.S. y en un 70% por Caliza de Arquitectos S.A. Esta última firma tuvo al menos seis contratos con la empresa en desarrollo urbano de Medellín por valor de 3.400 millones de pesos entre el 2020 y el 2022. Además, Caliza Arquitectos S.A. aparece con 15% de participación en un contrato por 79 mil millones pesos para obras de mitigación en Puerto Boyacá, en el Magdalena Med. Los otros contratos son por 7 mil millones en Ángelópolis y 5 mil millones en Valdivia. Ninguno de estos contratos aparece publicado en la plataforma SECOR o PACO. ¿De quién es la firma Caliza Arquitectos? Caliza Arquitectos, según un registro de la Cámara de Comercio del Aburá Sur del 2017, tenía como representante legal y única accionista a María Antonia Sánchez Rave. Y durante los años siguientes tuvo una importante contratación en los municipios del Magdalena Medio, en Antioquia y especialmente en el municipio de Puerto Nara. Hasta que en el año 2020 la firma Caliza Arquitectos llegó al distrito de Medellín y firmó seis contratos con la empresa de desarrollo urbano de Medellín, la misma entidad donde María Antonia Sánchez Rave, luego de renunciar a la representación legal de la firma, fue designada gerente general de esta entidad descentralizada del distrito. La representante legal de la firma, la señora Sánchez Rave, fue inicialmente contratista, luego pasó a ser su gerente, gerente encargada y finalmente, el 7 de noviembre del 2022, fue presentada como gerente propiedad de la DU por parte del alcalde Daniel Quintero. Durante la gerencia de Sánchez Rave, la DU ejecutó millonarios contratos a pérdidas para entregarlas de manera directa, supuestamente a contratistas amigos, revelados por Caracol Radio. Entre ellos, una obra en el municipio de Yondó, en el Magdalena Medio, donde era el fuerte de la firma de la que fue representante legal. Hoy, la firma con los arquitectos S.A.S. tiene como representante legal de Nina Marcela Ospina Encapié, una persona original del municipio de Puerto Naré, también en la región del Magdalena Medio. De la EDU a la UNGRE El 23 de octubre de 2023, una semana antes de las elecciones regionales, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ormeón López, anunció una millonaria inversión de 16 mil millones de pesos para la construcción de un muro de contención y obras de drenaje en los sectores Los Aguacates y La Compa, en el municipio de Jerico, suroeste de Antioquia. Ese año, este contrato fue priorizado por la entonces subdirectora de mitigación del riesgo de la UNGRE, la señora Aleti Arango, quien fue subsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, subsecretaria de Organizaciones Sociales y directora del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, todo esto durante la alcaldía de Daniel Quinterlocal. Este contrato luego de ser priorizado fue entregado a Carriz Arquitectos S.A.S. Es decir, Aleti Arango, exdirectora del DAD, en la administración de Daniel Quintero le entregó cuatro millonarios contratos a un escotratista de la alcaldía de Quintero, que tuvo como representante legal a una exgerente de la EDU de Medellín durante la administración de Quintero Calle. El interventor también fue contratista del Conglomerado Público de Medellín. El contrato de obra de mitigación en Jerico se le adjudicó como interventor a la firma constructora KPB-S.A.S. Esta firma en los años 2022 y 2023 ejecutó los contratos por 2.600 millones de pesos en el área metropolitana del Valle de Aburrá, entidad donde el director es propuesto por el alcalde de Medellín para este momento de Daniel Quintero Calle. Curiosamente, las firmas Carriz Arquitectos S.A.S. y constructoras KPB-S.A.S. también firmaron un contrato de mitigación de riesgo a través de la empresa de desarrollo urbano LAC, Antioquia, con los mismos roles contratista e interventor, según reveló el congresista Miguel Núribe Terpal. Los tres contratos. En el contrato más grande de casi 80 mil millones de pesos en Puerto Boyacá, la firma Carriz Arquitectos S.A. aparece con el 15% de participación en la Unión Temporal Puerto Servies y Río Magdalena, donde con un 75% participa Magdalena Unión Servies S.A.S. Una firma es contratista de la empresa de desarrollo urbano LAC y Concretos y Mezclas S.A. Firma con búltex contratos en la empresa de desarrollo urbano de Medellín, en las administraciones de Federico Gutiérrez I y en la de Daniel Quintero Calle. Además, fuentes a cada corraio confirmaron que la firma Carriz Arquitectos S.A. tiene participación en los contratos de 7 mil millones de pesos en Angelópolis y 5 mil millones de pesos en Valdivia. Sin embargo, los contratos de la ONGRE que tanta polémica han generado no están publicados en el check-up y no aparecen en la plataforma PACO. Caracol Radio además conoció que, a pesar de que la firma recibió esta bonanza de contratos, varios de ellos firmados a finales del 2023, Carriz Arquitectos S.A. no renovó su matrícula a mercantilas de la Cámara de Comercio de Medellín para Enfioche. ¿Cómo llegó María Antonia Sánchez Rave al Quinterismo? En su momento, el diario El Colombiano, que había revelado los contratos de la firma Carriz Arquitectos con la empresa de desarrollo urbano de Medellín, aseguró que la señora Sánchez Rave fue recomendada por Wilmer Echavarria, quien fue el primer gerente de la U, y justamente Sánchez fue quien la reemplazó en el cargo. En su momento, se embatizó en la relación de amistad estrecha entre los dos el gerente de la U. Wilmer Echavarria estuvo involucrado en un polémico intento de venta de un lote propiedad de la empresa de desarrollo urbano de Medellín, conocido como el lote de carabineros. Negociaciones donde, según testimonios entregados a la Fiscalía General de la Nación y que fueron revelados por el diario El Colombiano, participó el hermano del alcalde Quintero, Miguel Quintero Calle. El señor Echavarria, luego de salir de la gerencia de la U, pasó por la vicepresidencia ejecutiva de negocios, por donde se dio la contratación de la compañía china Yellow River Co y la colombiana Schrader Camargo para la última etapa hidrohitoral. Finalmente, Wilmer Echavarria fue anunciado a principios de este año como asesor del despacho del Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué dice María Antonia Sánchez Rave? La ex-representante legal de la firma Caliza Arquitecto le aseguró a Cala Corradio que no tiene ninguna relación con esta sede desde el 2018 y que por lo tanto no tuvo relación en la adjudicación de los seis contratos en la empresa de desarrollo urbano de Medellín ni en el de 16.000 millones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastros. Esto a pesar de que la firma Caliza Arquitecto nunca había contratado con el Distrito de Medellín y mucho menos con la U, hasta que se dio en la administración de Daniel Quintero Calle, cuando María Antonia Sánchez Rave fue gerente de esta entidad por diez meses. Cala Corradio intentó comunicarse con la ley de Arango al número personal que tenía durante su paso por la alcaldía de Medellín, pero la línea no está disponible. Además, envió un mensaje al correo publicado en su hoja de vida y rebotó. Al intentar ubicarla por personas que trabajaban con ella, indicaron que cambió todos los números de contacto. Por su parte, el exalcalde Daniel Quintero Calle, en diferentes espacios, ha asegurado que de Arlete Arango y André Uribe Montoyo no eran cuotas políticas de él en la ULGRE, al insistir que Ormeo López siempre fue opositor a su administración. Aseguró que ambas eran personas independientes. Ormeo López hizo parte de la oposición a mi gobierno y no tengo ninguna cuota de dicha entidad, ni en el periodo de Ormeo López ni en el del actual director. Los dos me parecen de pasto. Señaló NX, él es mandatario.